bloqueo de chakras. Ok, perfecto. Ya, entonces vamos a sentarnos, extender la columna. Siempre para poder empezar una clase de yoga es importante extender la columna y acostumbrarnos a andar así de esa manera, a estar siempre con nuestra columna elongada hacia arriba y acostumbrarnos a que la columna siempre tenga espacios entre cada una de sus vértiles y eso también va a ayudar a que la energía fluya de la mejor manera. Ya, entonces vamos a sostener bien los glúteos, hombros para atrás. Vamos a alargar y crecer, toda la columna se extiende y vamos a visualizar primero toda la zona sacrocoxigia. Extendemos larga la columna. Toda la zona sacrocoxigia como si separara el sacro del coxis. Estiro toda la pelvis subiendo. Soy consciente de cómo intento extender mi pelvis hacia arriba. Vamos a seguir extendiendo. Ya también vamos a extender toda la zona lumbar. Vamos a separar las vertebras una por una. Separamos, alargamos un poco más y vamos sintiendo la respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Expandimos un poco más el ombligo hacia arriba. Toda la zona lumbar. Toda la zona lumbar se extiende y vamos a continuar con la zona dorsal. Vamos a jalar toda la columna sintiendo los espacios intervertebrales. Alargamos, crecemos. Extendemos totalmente la zona dorsal. Sientes como tu pecho se alarga hacia arriba. Extendemos un poco más. Estira. Baja los hombros. Vamos a seguir su la parte de tu pecho hacia la zona del cuello. Vamos a ir entrando a la zona cervical. Levantas tu pecho un poco más. Siente espacios entre cada una de tus vértebras. Alarga el cuello. Estira. Estira. Extiende, extiende, extiende más. Vas a jalar el cuello. Siente espacios entre tus vértebras. Extendemos. Larga la columna. Elevamos un poquito más. Estiras. Un poco más. Extendemos la cabeza como si nos extendieran con una cuerda desde arriba. Logramos espacios intervertebrales. Por un momento vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en cómo pasa el oxígeno, la energía vital, el prana por nuestra columna vertebral. Vamos a inhalar profundo y exhalar. Y van a sentir como el oxígeno llena de aire la columna. Inhalas, cierra los ojos y concéntrate. Exhala. Vas a visualizar las vértebras separadas y oxigenadas. Acaricias con el aire tu columna. Akaricias con el odio. Última vez, inhalamos. 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 exhalamos, bajamos el aire acariciando nuestras vértebras somos conscientes del espacio entre cada una de ellas que hemos logrado una respiración profunda exhalas y vamos a visualizar un cono un cono por encima de la cabeza ese cono va a dejar pasar una energía de color roja va a bajar lentamente esa energía de color roja por todo tu canal central baja lento hasta instaurarse en toda la zona del perineo que está entre ano y genitales vamos a respirar profundo y visualizas el color rojo en tu perineo visualizas completamente el apoyo de los isquiones contra el suelo a partir de eso levantas la columna sigues extendiendo tienes esa base y la columna ha dejado bajar totalmente esa energía de color roja vamos a dejar que esta energía de color roja lentamente comience a dar giros en sentido horario en sentido de las agujas del reloj hace giros cierra los ojos y vas a inhalar profundo en la retención de aire vas a visualizar tus miedos vas a visualizar qué es lo que te bloquea en la vida para tener abundancia no solo abundancia material sino abundancia emocional abundancia en todo sentido visualiza tus miedos visualiza tus miedos vamos a inhalar profundo y un miedo que realmente tengas y que sea así muy material vas a retenerlo y vas a exhalar y vas a soltar miedo a quedarme pobre miedo a a que las personas no no quieren estar conmigo o miedo a no hacerlo bien ¿no? todo tipo de miedos y poco a poco ese chakra de color rojo sigue vamos a vamos a balancear haciendo un balanceo pélvico de adelante para atrás y hacemos una cría activando nuestras donadas nuestras glándulas vamos a soltar un poquito el suelo pélvico pueden hacer este balanceo anterior o levantar un poquito sigues visualizando sigues visualizando el color rojo si no puedes hacer esto simplemente balanceas como el anterior activamos nuestras donadas activamos nuestras donadas el color rojo está ahí visualizas respiras profundo cierra los ojos el mantra que desbloquea este chakra es lam o sea que lo vamos a repetir varias veces lam 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 la lam ¡Suscríbete al canal! 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 hogar, digamos, ¿no? Con mis hermanos. Si no es principalmente de pareja. Y vamos a ir soltando. Inhalamos. Visualizas ese conflicto en pareja o de sexualidad o que no aceptes tu propia sexualidad. Eso es lo que nos pasa generalmente a las mujeres, que no aceptamos la sexualidad o vemos como si fuese algo malo. Fluye, libera la energía de la creatividad. Aquí se libera la energía de la creatividad. Inhalamos, retenemos el aire, visualizas una relación tóxica, visualizas a ti misma, en esa tu relación contigo misma, con lo que es la sexualidad. Retienes el aire, retienes, visualizas y lentamente vas a exhalar, dejar fluir, aceptando esta situación. Acepta. Si ha sido una situación, por ejemplo, de una violación, simplemente dejas fluir y aceptas. Ya tanto, ya no luchas, ya no luchas contra eso. Inhalas profundo y, retienes el aire, visualizas esa relación tóxica, visualizas, retienes, retienes un momento más, la sientes y vas a comenzar a aceptar y dejar fluir como el agua, el agua que es este chacra. Ya, que fluya y libera. Das gracias por esa liberación. Inhala profundamente y vamos a sentir nuestro color naranja girando en sentido horario y vamos a repetir el mantra BAM, que desbloquea este chakra. Inhalamos. Va, 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 Va. Siente liberado la energía de Svadhisthana Chakra, el segundo chakra. Ahora, visualiza que está fluyendo esa energía como agua en tu vientre, liberada, has aceptado cualquier situación o relación tóxica y la has dejado fluir. Y vamos a lentamente continuar con nuestro cono, nuestro cono en la cabeza para dejar bajar una energía de color amarilla. Baja la energía de Manipura Chakra, lentamente bajas, baja muy lentamente hacia tu ombligo. Mantienes esa energía en tu ombligo. Dejas que fluya y se libere. Dejas que haga giros en sentido horario, un color amarillo brillante, intenso, color del sol, así como el sol brilla. Ahí está nuestro agni, nuestro fuego interno, el fuego de la digestión también. Es como digerimos las cosas. Inhalamos profundo y exhalamos. En este chakra está nuestra voluntad, nuestra voluntad para hacer las cosas, nuestra fuerza interior. Desde aquí partimos para hacer lo que somos, entonces es muy importante que ese tu fuego interior se active para hacer las cosas y no vayas procrastinándolas, soltando y dejando que ya no pasen. Y no, simplemente lo que haces es con todo el poder de la fuerza del asmi, de tu Manipura Chakra vas a hacer las cosas y te van a salir con toda la confianza. Visualiza ese color amarillo a la altura de tu ombligo justo en el centro de la columna vertebral. Y vas a dejar que fluya ese fuego brillante, se activa y vas a conectarte con ese tu fuego interior, tu poder interior. Vamos a mover hacia adelante y hacia atrás del abdomen, liberando un poco esta energía. Inhalas, mueves hacia adelante, exhalas, mueves hacia atrás. Inhalas, mueves hacia adelante, exhalas hacia atrás. Inhalas, mueves 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 hacia atrás. Respira profundo, inhalas, exhalas, visualizas ese color amarillo brillante, vas a visualizar, vas a inhalar, vas a retener el aire, retienes, retienes el aire y vas a visualizar algo que te cueste concretar, algo que andas postergando toda la vida, visualizas, inhalas, retienes el aire, visualizas, retienes, retienes, visualizas un poco más y exhalas, dejas fluir, fluye y aceptas. Primero, siempre partir de la aceptación, entonces partimos de nuestra aceptación de algo que no podemos hacer, lo aceptamos, está bien, nos aceptamos a nosotras mismas, decimos está bien, no lo has podido hacer por este motivo, por el otro, no lo has podido hacer, está bien, ya, pasó, deja de lastimarte a ti mismo diciendo que por qué no lo haces, látigos, 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 qué mal, qué mal que lo haces, qué mal. Nosotros mismos nos autoboycoteamos, porque al decirnos eso, poco a poco seguimos reproduciendo lentamente y poco a poco en nuestra vida, eso que tanto no queremos de nosotros, porque lo seguimos repitiendo, está ahí entre nuestras creencias, no puedes hacerlo, qué mal que lo haces, qué mal. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora aceptar que no hemos podido hacer todo este tiempo eso que hemos querido y simplemente volver a empezar. Entonces, vamos a inhalar profundo, retenemos el aire, visualizamos eso que nos cuesta concretar, visualizamos, lo tenemos, tenemos ahí, retenemos, y lo aceptas, dejas que fluya, lo quemas, fluye profundo, está bien, no hay problema, ya pasó, y voy a inhalar profundo, retener el aire, y voy a visualizarme en mí concretando, voy a visualizarme en mí haciéndolo, retengo el aire, retengo, estoy muy activo, ese fuego interior, se activa, hace combustión, lográndolo, retienes, retienes, un momento más, retienes, está ahí eso que quieres concretar, lógralo, lógralo, vamos, tú puedes, está ahí. Y lentamente vamos a dejar que fluya y lo aceptamos en nosotras mismas, en nosotros mismos. Dejamos ese color amarillo brillante activo en nuestro abdomen, es color del fuego, brilla, brilla como el sol. Y vamos a repetir el mantra Ram, inhalamos, Ram, 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 metes el abdomen haciendo que vaya hacia tu espalda. Ram, 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 Inhalamos profundo, dejamos que fluya esa energía y hemos desbloqueado nuestro primer, segundo y tercer chakra. Sentimos cómo está liberada esa energía. Nuestros tres primeros chakras son los chakras que son más difíciles de desbloquear, son todas nuestras cosas materiales, todos nuestros conflictos emocionales y materiales. Vamos a relajar y percibirnos, percibirnos lentamente. Y vamos a volver a visualizar nuestro cono por encima de la cabeza, arriba ese cono y vamos a dejar que baje una energía de color verde hacia el centro del pecho, justo al nivel del corazón, acá. Entonces vamos a inhalar profundo, bajamos esa energía lentamente de color verde hacia el corazón, al centro del pecho y vamos a visualizar un color verde girando en sentido horario. El sentido horario siempre es hacia de las manecillas del reloj. Visualiza un color verde lentamente desbloqueando. Vamos a ir moviendo el torso. Trata de que el movimiento no sea todavía amplio, simplemente sobre tu eje haces un movimiento de torso, desbloqueando toda la zona del pecho. Sigues visualizando ese color verde en tu corazón. Y estamos girando en sentido horario. Ya no vamos a girar al otro lado para que gire en ese sentido en nuestro chakra. Movemos un poquito más. Movemos otro poco. Eso, mueve. Suelta. Suelta. Suelta un poco más ese torso que está totalmente bloqueado. Vamos soltando ese torso. Y vamos a hacer unos movimientos de adelante para atrás haciendo una engrilla. igual liberando un poco nuestro pecho. Inhalamos. Levanta. 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 Soltamos. Sigue visualizando esa energía de color verde en tu pecho. Este chakra tiene la palabra yo amo. Yo amo profundamente a mi ser. Me amo profundamente como ser. A partir de esto recién voy a poder dar amor y recibir amor. Entonces es importante amarnos a nosotros mismos por encima de todo. No quieras resolver los problemas de la humanidad, arreglarle la vida a la demás gente si no te arreglas tu vida primero. Entonces es muy importante amarnos así de corazón, querernos totalmente. Entonces lo que vamos a hacer es sentir el amor hacia nosotros mismos. Inhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalas, exhalas. Y vas a sentir en algún momento que te recriminas por hacer las cosas de alguna manera, que te recriminas por no hacerlas, que te recriminas por no amar de alguna manera, que te recriminas por no recibir el amor de los demás. De pronto esas recriminaciones van absorbiendote y poco a poco tienes falta de autoestima. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es activar nuestra autoestima, amarnos así tal cual somos, aceptarnos con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Porque hemos venido a este mundo con esos defectos para poder sobrepasarlos y también esas virtudes para poder agrandarlas. Entonces si sentimos que tenemos una virtud, pero está ahí muy chiquitita, muy chiquitita y decimos sí, yo puedo hacer esto, pero el rato que tengo que mostrarlo al mundo me siento como muy pequeño y no algún rato lo haré, ¿no? Entonces esa es mi baja autoestima. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es confiar en mí mismo, en mi corazón, o sea, desde el sentimiento, desde el corazón. Las cosas hechas desde el corazón, no desde la mente, a veces quiero lograr desde la mente algo, pero no, lo más importante va a ser, están adormecidas, estoy viendo que se están moviendo, si quieren pueden abrir y separar las piernas, no hay problema. Bueno, como se sientan cómodas, o se pueden sentar también en una silla, si es que ya están muy cansados. Muy bien, a veces cansa estar en esta posición, ¿no? Entonces vamos a liberar nuestro corazón, nuestro amor hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos y vamos a hacerlo de corazón, desde el centro mismo. Voy a inhalar, cerrar mis ojos y voy a visualizar una situación en la que me sienta falto de amor, en el que sienta que no puedo amar ni dejarme amar. Voy a retener, voy a retener, vamos a retener, pensar esa situación, lentamente retenerla, retenerla, exhalamos, dejamos fluir. Poco a poco nuestro pecho se libera, inhalamos, visualizamos una situación en la que pensemos que no nos amamos o no amamos a las demás personas o no nos dejamos amar y sufrimos y sufrimos. Todos esos sufrimientos, retienes, inhalamos, más aire, retienes, retienes el aire, retienes un poquito más. Y vamos a aceptar, ya saben que en la aceptación está el kit del asunto, ¿no? Y inhalamos profundo, visualizas a ti misma, en tu niñez, en algún momento en el que te has sentido herido por alguien, por alguna persona, retiene, retiene ese sentimiento de poco amor hacia ti, retiene, retiene. Tiene, aguanta, aguanta, aguanta un poquito más, vamos, tú puedes, ten ese sentimiento hacia ti, vamos, acéptalo. Ya, ya, deja fluir, cuando fluye, deja que fluya profundo. Y sueltas, está bien, por algún motivo has sentido ese mal pensamiento hacia ti o alguna persona ha tenido un mal sentimiento hacia ti. Y, déjalo fluir, está bien, está bien, está bien, es para que aprendas. Ya pasó, no hay problema, tranquilo, tranquila, ya pasó, está bien, está bien, déjalo fluir. Eso, abre tu pecho. En este, vamos a activar un poquito nuestro timo, vamos a hacer unos golpecitos. Nuestro timo es una glándula del tamaño de una arveja, bueno, cuando nacemos, esa glándula es del tamaño de una arveja. Y mientras nos vamos haciendo grandes y vamos cerrándonos hacia el amor o teniendo conflictos en el amor, hacia nosotros mismos también, se va achicando, hasta volverse del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, aquí activamos, activamos. Activamos un poquito más de eso. Y, abres, abres el pecho, eso. Liberas esa energía que estaba ahí toda bloqueada. Generalmente, las cosas que no podemos hacer son por el poco amor que nos tenemos. Aumentemos nuestra autoestima. Eso, nos amamos a nosotros mismos. Eso, abre, sientes la liberación energética. Ahora, libera, libera, libera un poco más, vamos, estira. Eso, un poco más. Abres tu pecho, abres. Extiendes hacia el frente, abres un poquito más el pecho. Atrás. Adelante, baja los hombros. Atrás. Baja los hombros. Abre tu pecho lo más que puedas. Abres más, abres más el pecho, vamos, tú puedes, abre. Levanta el mentón, levanta el mentón más. Abres más el pecho. Abres más el pecho. Abres más el pecho. Baja los hombros. Y cierras lentamente. Un movimiento más. Este es el chakra puente. O sea, entre los tres primeros y los tres de arriba, es el chakra que nos va a dejar subir hacia una liberación espiritual. Suelta. 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 Eso, suelta un poco más. Y vamos a abrir más. Abre más. El chakra del corazón es el más importante. Sin restarle la importancia a los demás, ¿no? Última vez. Abres más, lo más que puedas. Abre tu torso lo más que puedas. Última vez. Eso, te quedas abriendo pecho. Y volvemos. Muy bien, vamos a continuar con el quinto, sexto y séptimo chakra, que ya serían los chakras más sutiles. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a percibir nuestros tres primeros chakras, nuestro cuarto chakra. Sentimos la energía liberada. Algo que no les dije, bueno, y que sí lo hemos trabajado, es que este trabaja el elemento aire. El chakra del corazón, elemento aire. Bien. Inhalamos profundo. Exhalamos. Sentimos nuestros chakras relajados, fluyendo. Y vamos a continuar con el quinto chakra, el cono, el cono, Tai. Vamos a dejar que baje la energía de color azul hacia nuestra garganta. Visualizas esa energía de color azul, girando en sentido horario. Aquí, generalmente, están todas las palabras que no podemos decirlas. Todo lo que no podemos expresar, todo lo que no podemos expresar, todo lo que se queda atascado, sin poder decirlo, por alguna situación de miedo, vergüenza. Esas vibraciones que no podemos expresar, esas vibraciones que no nos dejan fluir, nos perjudican y no nos dejan hacer las cosas. Entonces, vamos a sentir nuestra garganta totalmente larga, vamos a jalar todo el cuello. Trata de no estar ahí encorvado, sino levanta todo el cuello, jalar más largo, más largo, estira, baja tus hombros. Y vamos a sentir nuestra garganta, ese chakra de color azul, vishudha chakra. Y vamos a sentir nuestra garganta y vamos a sentir nuestra garganta. y derecha, y lentamente vamos a mover el cuello, sintiendo que al levantar abrimos la garganta y trata de no presionar el cuello desde atrás, la cervical 4, liberada, entonces abre, respira, siente la respiración, este chakra también tiene bloqueada la parte de la escucha, a veces digo las cosas pero no quiero escuchar lo que me dicen, entonces aprender también a escuchar, algunas veces siento la misma repetición de una y otra persona, y debe ser porque eso que me están repitiendo por un lado y por el otro, es algo que tengo que mejorar, entonces a veces nos cuesta escuchar, decimos no, yo tengo la razón, y una persona me dice algo, yo digo yo tengo la razón, otra persona me dice algo, yo tengo la razón, y de repente me está diciendo la vida esto, cambiar, ¿no? Y simplemente son mensajes del universo para lo que tengamos que hacer para crecer espiritualmente, entonces lo que vamos a hacer ahora es levantar el mentón hacia arriba y abrir la garganta, totalmente bajar el hombro, recuerda que la cabeza no toca la espalda, simplemente extiende hacia arriba el mentón, liberas un poquito tu garganta, extiendes más, siente liberada la garganta, más arriba, más arriba, abre más tus hombros, y lentito descansas, sueltas, respiras, relajas, dejas que fluya esa energía, aquí es también algo que no podamos decir, entonces aprender a decirlo asertivamente es lo que va a liberar este chakra, lo que va a dejar que fluya, ¿no? entonces vamos a visualizar, pensar en algo que nos cueste decir a las personas, por ejemplo, decirle sí a todo, es tener el chakra quinto, el vishudha bloqueado, ¿no? o no decirlo también, ¿no? entonces aprender a inhalar, exhalar y decirlo con calma, ¿no? entonces vamos a repetir el mantra, jam, inhalamos y vamos a repetir, Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Relaja, vamos a inhalar. retener el aire, pensar en alguna situación que no podamos hablarla o que no podamos escucharla, la retenemos, la retenemos, la tienes ahí y sueltas profundamente. Dejas que fluya, está bien, no lo has dicho, lo has dicho o algo que dijiste, ¿no? Todo eso se libera, inhalamos, retenemos el aire, retienes, lo tienes, lo aceptas, lo aceptas y dejas que fluya. Y las tres últimas veces vamos a inhalar, vamos a retener y vamos a decir, ya, entonces inhalamos, retenemos, retenemos esa situación que nos cueste hablarla, vamos a inhalar, retener un poco más, dos veces más, inhalamos, retenemos, última vez, inhala, la retienes, la retienes, y la última vez vamos a hacer como si estuviésemos haciendo lo contrario, estamos haciendo esto que nos ha costado tanto hacer, ¿no? o lo de hablar, o lo de escuchar, vamos a inhalar, retener el aire, nuestra garganta está liberada, levantas el mentón, sientes que lo estás hablando o que estás escuchando o que lo estás diciendo tranquilamente, y que se está liberando ese chakra vishuda, y el jam vas a meter hacia adentro, inhalas, retienes un poco más, como si estuviera entrando hacia ti mismo. muy bien, vamos a, ya casi terminar, vamos a llegar al sexto chakra, hombros para atrás, y vamos a sentir nuestro sexto chakra, la glándula pineal, el ajna chakra, justo acá, a este nivel, como al centro de la cabeza, inhalamos profundo, vamos a visualizar, vamos a dejar que fluya, nuestro cono baja, una energía de color índigo, azul índigo, o algunos también lo visualizan violeta, visualiza el color con el que más libres, girando en sentido horario, y este es el chakra de nuestra intuición, inhalamos profundo, exhalamos, escuchar nuestra voz interna, escucharnos a nosotros mismos, de pronto se sienten que alguna vez, ah, pero yo había pensado esto, pero no me di cuenta, es cuando tu voz interna te habla, pero tu no la escuchas, entonces vamos a inhalar profundo, y siente ese chakra girando en sentido horario, exhalamos, 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 vamos a flotar nuestras palmas, y por atrás, y por adelante, vamos a llevar esa energía, tratando de desbloquear ese chakra, activándolo, vamos a respirar profundo, vamos a respirar profundo, y visualizas el color azul índigo, o el violeta, en ese chakra, percibe, si es que hay una respuesta de tu chakra hacia tus palmas, de las manos, si se siente y se percibe, esa energía, que sale por delante y por detrás, y vas a inhalar, y exhalar, aquí generalmente es cuando estamos indecisos en nuestras cosas de la vida, no nos decidimos hacer una u otra cosa, ¿por qué?, porque no escuchamos nuestra voz interior, es la voz de nuestro corazón, entonces aprendamos a escuchar esa voz interior, nuestra intuición, atención, y así no vamos a tener tampoco problemas con nuestras decisiones, que si decido una cosa, o decido la otra, es porque estamos escuchándole a la mente, como habíamos hablado en el chakra del corazón, es importante hacerle caso al corazón, y el que te avisa es este chakra, tu inconsciente te dice las cosas, pero a veces no las sabemos escuchar, entonces lentamente entendernos, escucharnos por un momento está bien, vamos a inhalar profundo, vamos a retener el aire, y pensar en algún momento de indecisión, de confusión, retenemos el aire, retenemos, sentimos esa confusión interna, que tienes en ti misma, y vamos a dejarla fluir, dejamos que fluya, otra vez inhalamos, retenemos el aire, visualizas esa confusión interna que tienes en ti misma, en ti mismo, aceptas, dejas que fluya, última vez inhalas, retienes, retienes, tienes esa confusión ahí en tu cabeza, retienes, la retienes, la aceptas, dejas que fluya, y simplemente con una respiración profunda, inhalando, y exhalando, escuchando tu cuerpo, vas a sentir, tu conexión contigo mismo, contigo mismo, vas a escuchar tu respiración, sientes como entra, y sale, por tu columna vertebral, siente que la respiración pasa por cada uno de tus canales energéticos, navis, por un minuto vamos a estar en silencio, escuchando, aumento, nuestro interior, nuestro interior, Una vez más, inhalas. Una vez más, inhalas. Conectas con esa sensación de escucha hacia tu ser interior, hacia tu intuición. Y exhalas, agradeces. Y vamos a repetir el mantra OM. Esta vez no lo vamos a hacer OM, OM, sino lo vamos a hacer alargado. OM, ya. Entonces inhalamos. OM. 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 Y por último, seguimos con nuestro cono. Trata de no perder esa conexión sutil que mantienes en este momento. Y deja que baje una energía de color violeta, dorada o blanca. Puede ser dorada, brillante, blanquecina. Es una luz brillante que se conecta con tu Sahara Chakra en la coronilla. Deja que fluya la energía en sentido horario. Y te conectas con el universo, con lo que es el Tao, con lo que es para ti lo más sublime y sutil. Con lo que es para ti lo más sublime. Es una conexión espiritual. Esta no tienes sonido. es un silencio interior escucha ese silencio interior y esa conexión con el cielo y con la tierra porque hay una polaridad del primer chakra con el último entonces vamos a continuar con la extensión de nuestra columna brillante vamos a sentir el apoyo de nuestros isquiones la extensión de la columna totalmente larga brillante la columna y brillamos hacia afuera hacia nuestro entorno y dejamos que la luz brillante entre hacia nuestro ser por el Sahara Chakra y nos vamos a quedar respirando practicando nuestra respiración profunda brilla tu Sahara Chakra tu conexión con lo que para ti es sutil Dios el Tao el Universo el Buda un minuto de silencio interior Gracias. Inhalas profundo y exhalas, agradeces, visualizas nuevamente ese cono y vas a dejar que fluya una energía de color blanca, brillante. Todos tus chakras están liberados. Siente tu respiración profunda, vamos a inhalar profundo. Exhalar. Siente que tu respiración suena, inhalas. Exhalas. Dejas que fluya la energía por todo tu canal central, por el Shushuma Nadi. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Arriba los brazos. Retenemos el aire. Retienes, retienes, retienes. Sientes la energía en todo tu canal central y vamos a exhalar. Inhalas. Inhalas. Última vez inhalas. Las manos al centro del pecho. Los hombros abajo, cuello largo. Cerramos los ojos. Una respiración profunda, conexión conmigo mismo. Siento cómo estoy, cómo he llegado a esta sesión y cómo me voy. Cierro mis ojos y me observo. Gracias. 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 Inhalamos profundo, exhalamos, decimos namasté. Namasté queridos chicos, un abrazo, un beso, los quiero mucho. Julia, están preguntando para lo de la clase gratuita de yoga que va a haber mañana, ¿nos puedes contar un poco? Sus alumnos están felices. Ay, qué bien, qué bien que estén felices. Ya los siguientes sábados podemos ir trabajando un chakra, otro chakra, así uno por uno. Y van a ver que poco a poco van a ir liberándolos. Lo del festi-yoga me dicen, ¿no? El festi-yoga va a empezar a las 6.45 con unos gongs, 15 minutos. Y a partir de estos 15 minutos vamos a continuar con las demás clases de 8 a 6 de la tarde. Entonces, cada clase va a durar una hora. Entonces, ustedes simplemente se conectan al link de la página, a la página del festi-yoga. Yo le voy a pasar a Eli el link. Es simplemente conectarse en ese link y van a poder ver la transmisión en vivo todo el día. Además de eso también, chicos, ahorita les he mandado por mensaje de aquí del chat para que entren al grupo. Vamos a hacer transmisión. Voy a retransmitir todo el festival desde esa página que me va a pasar Tulia. Y si quieren seguir participando, vamos a trabajar en desbloquear los chakras con ejercicios de yoga. Y esta ha sido una muestra que estamos haciendo con Tulia. Y gracias, es lindo verlos a todos. Mira a todos mis aparecidos. Gracias. Hola, René. Ariadne. Por favor, habilitaremos un poco micrófonos, unos cuantos, para que hablemos con Tulia. Porque Tulia quiere saber cómo se han sentido, si han tenido algún dolor. A ver, René. Hace tanto tiempo que no te escucho. Habilita tu micrófonos. Hola. Hugo. Dale, Huguito. Gracias por la clase, Tulita. Gracias, gracias. Hola. Rocío, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por la clase. Lo que no entiendo es cómo me tengo que sentar. Quería que eso me explique, Tulia. Tengo incomodidad. Cada momento me canto. Sí, como ahora, como estamos trabajando con los chakras, simplemente, si es que te cuesta sentarte en una posición de loto o en el suelo, simplemente puedes mantenerte en una silla. o intentar las primeras veces mantener hasta que te sientas cansada y después ya te puedes sentar en una silla, ¿no? Eso es para que poco a poco también vayas a desbloquear un poco tu cuerpo, ¿no? Porque a veces no nos podemos sentar en una silla, en el suelo así ni cinco minutos. Entonces, si lo vamos ejercitando, por lo menos un ratito y después ya te vuelves a la silla, está muy bien. Muchas gracias. Súper. Telma, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Yo contenta. Primera vez que lo hago y estoy muy interesada con lo del FestiYoda. Sí. Y también vamos a tener dos rituales para lo del solisticio de verano y de invierno. Y lo estamos haciendo en transmisión y si quieren participar, me avisan para ponerlos en el grupo y van a hacer ustedes cada uno la ofrenda. Esta noche es a las 11 de la noche, que va a ser el amanecer de España, y mañana a las 6 de la mañana, hora de Bolivia. Y es súper lindo si pueden estar. A ver, ¿quién más? ¿Cómo les está yendo? Aleida, ¿cómo te ha ido? Tienes alumnos de todo el mundo, Tulia. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Aleida? Bien, solo que mi espalda me ha dolido un poco, nada más. Por estar sentada, por estar sentada así, lo que vamos a ir trabajando las siguientes veces es que se puedan sentar en una silla y, como digamos, vamos a trabajar un primer chakra, digamos, un día, otro segundo, el otro día. Entonces, vamos a ir viendo la manera en la que vayan movilizando su columna, ¿no? Es que pasa que las primeras veces, si nos sentamos, nuestra pelvis no tiene la elongación total. Entonces, pasa que nos encorvamos, ¿no? Nos encorvamos y esta curva te hace doler la espalda, ¿no? Entonces, poco a poco es simplemente ir manteniendo el ritmo, ¿no? Súper. Radarani, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Realmente hermoso. Muchísimas gracias. Espero poder participar en el Festi Yoga. Bello, realmente. Genial. Y después del Festi Yoga ya vamos a tener estos cursos regulares con Tulia y estamos haciendo una oferta del dos por uno. Entonces, para que todos puedan hacer esto más, esto de la elongación creo que es algunas personas que recién están estrenando las posturas, ¿no? Gracias. Qué bueno, Radarani. Gracias. Leni, ¿cómo estás? Aquí tenemos aparecidos. Todo bien, gracias. Llevo la primera vez que hago, pero sí, me gustó. Muy bien, excelente. Gracias. No te pierdas, Leni. Ok, no lo haré. Marcia, ¿cómo estás, Marcia? Hola, Alción. Buen día. Profesora Tulia, buen día. Estoy bien, gracias. Ha sido la primera vez que he tenido jamás hecho yoga. Me ha costado, sí, un poco desde el inicio porque como tengo recién una cirugía, entonces la herida está todavía delicada. Hay muchas posiciones que la verdad no he podido hacer porque sentí un poquito todavía el dolor, pero con la recomendación que digo que en la próxima podemos hacerlo desde una cirugía, yo creo que me va a ir mejor. Sí. Pero muy linda la clase. Interesante. Bueno, gracias. René, ¿ya puedes hablar? Hola, ¿se escucha? Sí, hola. Hay que tener que conectar mi micrófono. Hasta con micrófono, parece el karaoke. Mi cámara no tiene, mi compu no tiene micrófono. ¿Cómo te ha ido? Bueno, agradecido por la experiencia, me fue muy bien. He sentido que se ha movido bastante energía, sobre todo en los primeros tres chakras. Seguramente los tenía bloqueados porque se ha sentido bastante bien, bastante fuerte. Sí, sí, realmente es un movimiento total de energía. Genial. Además que ha sido la primera vez que hago yoga, así que, bueno, gracias. Hartos estrenos tenemos hoy día. Sí, a ver, mañana van a ver todos los tipos de yoga, ¿no? Porque esto es como un yoga más estático, ¿no? Sin embargo, hay yogas más fuertes, más movidos, más de respiración, otros que son unos yogas más descansados, otros más activos, vinyasas, ¿no? Todo depende. Yo voy a dar el horario a las ocho, voy a dar elongación en paredes, ¿no? Ese requiere un poco de elongación de torso, elongación de caderas. Pero de todas maneras, siempre hay la opción para que vayan haciendo desde los principiantes hasta los avanzados. Súper. Entonces, mañana, chicos, los esperamos. Entren a la página y al grupo y gracias, gracias a todos. Gracias, Tulia. Listo. Que estén bien. Chao, que les vaya muy bien. Un abrazo, un beso. Chao, chao.